¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Porque ya hablamos de muertos, hablamos de heridos. La gente del barrio decía, el barrio es un colador, son más de 100 disparos. Rodolfo estuvo temprano, porque ibas a transmitir el partido con Julio Ricardo. Habitualmente con Julio llegamos dos horas antes, en este caso llegamos antes por motivos personales. El estadio, lógicamente, a esa hora estaba cerrado, fuimos los primeros en ingresar. Ya había sucedido gran parte de este episodio, casi de no creerlo, que nos contaban al punto tal que creíamos que realmente nos estaban haciendo una broma, porque se comentaba gente de la técnica de la transmisión y de la televisión, cuando acomodaban las cámaras, que desde el techo de la Plata de Alta se escuchaban los disparos. Bueno, pasado media hora y volvimos a escuchar disparos. Primero, la primera información era que había un problema de la barra de boca con los de San Lorenzo, pero observábamos tan vacío la asociación del estadio, faltaban prácticamente tres horas, que nos parecía hasta curioso. Y finalmente, cuando confirmamos este triste episodio, bueno, no mucho más para aportar, solamente una tristeza enorme, en la cual en algún momento me ha tocado de cerca, hasta he recibido llamados anónimos de tipos a hacerse pasar por barras de River para contarme internas, y que la diga uno acá, como también la interna de Chicago, y no tiene nada que ver, pero nada que ver con el fútbol, pero sí, fuera en el camarín, el Chavo dio en la tecla con todo esto. Si vos vas a la tendencia, lo explicaba bien el Chavo en el vestuario, de cuánta cantidad de barras empezaron a generar de la década del 90 hacia acá, no es casual, es por la cantidad del valor y la cotización de la venta de jugadores en el exterior. Creció proporcionalmente al dinero que empezó a manejarse en el fútbol. Exactamente. Y perdón, y con los espectáculos. Sí, sí, en muchos clubes se maneja las entradas de los espectáculos, la de Boca y la de River. Vélez, Vélez también. Hoy pasó con Boca, pero pasa en River, en Vélez, en Racing. Está bien, pero el resto es... O sea, porque no solamente pasa en el fútbol, es totalmente real lo que dice Alejandro, vos vas a un recital, alguno de estos estadios, habla de Vélez, Boca, River, porque son los más grandes y donde habitualmente se hacen estos espectáculos que van más allá de lo futbolístico. Sabina lo dijo. Y tenés un grupo de hinchas manejándote todo, todo el tiempo. En el fútbol, por eso cuando a veces me licúan el tema y dicen, no, la sociedad está violenta, es un reflejo. De ningún modo, la sociedad, después discutimos si la sociedad está violenta o no, no creo que este sea el ámbito de discutir eso. Lo que está claro es que el fútbol tiene su propia miseria, su propio estiércol. Es decir, no, no, si un tipo entra a robar un restaurante, el dueño de un restaurante no conoce al tipo que lo está robando. Chavo, pero esto es distinto. Claro, en el fútbol sí. En el fútbol, claro. Por eso planteaba la diferencia entre la sociedad bendita de la que hablan todos, llenándose la boca. Cuando entran como dueños por su casa al estadio, que te dice, correte vos, que acá me siento... Y vos pagaste como un sonso la platea. Y dice, correte y te tenés que ir, porque si no te pegan. ¿Qué hacés? Cuando vas en autopista, yendo a Quilmes o a La Plata, y decís, ah, cuidado, un cordón, pasa la barra con 20 micros, pasan los peajes para que sea más fluido el tránsito, y vos, que sos el que va a pagar la entrada, tenés que hacer la cola, tenés que pagar el peaje, y tenés que dejar, además, pasar a estos tipos que sabemos que son los delincuentes. Mira lo que hablábamos con Florencia, ¿qué hacemos? Y después hay otro tema, que estos tipos generaron una cultura barra brava, durante todos los años 90 y parte de esta era, en la que cualquier tipo de la platea, o cualquier hincha común, o llamado común, se siente con derecho a maltratar a cualquiera. Y bueno, hay una cosa bastante complicada, el fútbol, yo la verdad es que nunca me... Mirá que fui al fútbol, la primera vez que fui a una cancha tenía 6 años, tengo 52, o sea que hace mucho, nunca había una cosa igual, como ahora nunca, la cosa está, es una caldera, es un... Cambió, cambió, ¿no? Los 80, a principios de los 90, era un enfrentamiento entre barras, digamos, muertes de enfrentamientos entre barras, hoy cambió, son enfrentamientos internos dentro de la barra. La mayoría sí. Cuando se sinceró el negocio, que el problema es el dinero. Porque eso pasa en la nueva era. Y quisiera decir que es un fenómeno enquistado en la sociedad, porque si uno ve los últimos 20 años, este fenómeno de las barras está en todas las provincias, en todos los municipios, gobernados por distintos signos políticos, es decir, no es que uno dice, bueno, tal provincia, tal signo político ha logrado terminar con este fenómeno. Todos, todos, todos. Está en todos los signos políticos de todos los gobiernos. Ya lo seguimos hablando porque tenemos que hacer una pausa ahora. Ya venimos.